Ah, que perronas carreras, por allá en el estado de Texas Dejen contarles señores, y pareen bien las orejas Se decide el campeón de campeones, fue una carrera muy buena El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran los cinco caballos, el martillo, el hache y el mencho El cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando, y les ganó el terreno Cuando habrá tres amigos, salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos, no importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién anda, ya quedó campeón el mencho El sol estaba en su punto, la gente muy ambientada No había por cual decidirse, caballos de fina estampa Cuando los iban paseando, la raza mucho apostaba Recuerdo eran cinco caballos, el martillo, el hache y el mencho Y el cómico y el dos estados, todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando, y así les ganó el terreno De la cuadra a tres amigos, salió el campeón de campeones Sus dueños decían muy contentos, no importa venir de tan lejos Nomás pa' que vean quién manda, ya quedó campeón el mencho Se apuesta mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó en Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el camello y la araña, la neta, quedé asombrado Todos me iban a la yegua, invicta, siempre ganaba Pero esa tarde en la antena, un caballo le ganaba Desde que abrieron las puertas, se le notaba asustar Fueron trescientas cincuenta, las yardas que se corrieron Pero ni así lo alcanzó, al camello tan ligero Verán qué bonito ganó, ya que yo muy bien me acuerdo Cantaban los invasores, me acompañaba mi padre El viejón emocionado y cobrando a mi compadre Cuadra rodeo ganó, contra cuadra doctor González En los traques de Luisiana ganaron mucho dinero Los hermanos Elizondo son los dueños del camello El caballo que la araña la hizo morder el suelo